Música Música Lo que el programa pone en escena es un vínculo entre instituciones, que es una experiencia nueva para el ICET. Trabajar con escuelas del sistema educativo, con salas, cunas y con la formación docente en medio de ese recorrido. Esa novedad es lo que nos tiene más atrapados. Música Nosotros lo que queremos es que los doyentes se enfrenten con nuevos desafíos profesionales, que participen del sistema escolar, viendo los procesos de enseñanza desde otro lugar y que después vuelvan al aula, porque nosotros entendemos que ese retorno al aula va a ser un retorno más enriquecido, más formados, van a mirar el proceso de enseñanza y aprendizaje de distinta manera y seguramente su desempeño va a ser mejor. Música Este programa lo que nos está invitando es a pensar una movilidad horizontal y un lugar de ejercicio de roles que no solo sean por la línea vertical de ascenso a cargos directivos, de vicedirector o director, sino que realmente potencien, digamos, las capacidades de liderazgo pedagógico, el trabajo en equipo, el acompañamiento, el estudio, la reflexión en la acción, la reflexión sobre la acción y el conocimiento en la acción. Música Música Bueno, desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos tenemos la expectativa que este programa, que tiene características singulares respecto de las ofertas de formación que venimos realizando, porque articula un trabajo de gestión e intervención en las escuelas con una propuesta de formación, nos genere otras posibilidades de pensar la formación y otras posibilidades para contribuir con mejorar los procesos de enseñanza en las escuelas y mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas. Música La experiencia que tiene el nivel inicial con programas similares, para el nivel inicial, como Nobeles, es también nuevo. Y para nosotros es un desafío porque trabajamos articuladamente con niños. Pensar en la primera infancia, en la trayectoria escolar, para nosotros es interesante y es importante, no solo pensarla desde los cinco años en adelante, sino también en aquellos niños que después van a poblar nuestras aulas. Música Nosotros elegimos las bases de este proceso de capacitación atendiendo a una característica que es que las asistentes van a ir a trabajar a Salas Cuna, donde hay niños muy pequeños, de 45 días a 2 o a 3 años, y esa es una población que para ellas es un poco más desconocida que la población de 4 y 5 años, que es lo que habitualmente hay en los jardines y de donde ellas provienen. Entonces, centramos mucho en las propuestas y el trabajo con los niños más pequeños. Música El proyecto Maestro con Maestro de Mentores apunta fundamentalmente a acompañar a los maestros que se inician en el trabajo docente. La idea es que la formación docente es insuficiente para formar a un profesional, a un maestro en este caso, y que históricamente se ha indagado y ha investigado que los primeros años en el ejercicio de la docencia son los que determinan cómo uno va a trabajar en el futuro. Entonces, esta idea de acompañar a estos docentes en su ingreso al puesto de trabajo es un poco para orientarlos en esta situación que se encuentra cualquier profesional, ya no solo el docente, frente a esta situación que es nueva. Sabemos que va a tener impacto tanto en las instituciones escolares, sean del sistema educativo o las de las Salas Cunas, como también para el ICET. Música Música